Bueno, la administración municipal de Yopal, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, pues ha salido a terreno. Toda mañana, desde muy tempranas horas, se organizaron nueve equipos de trabajo, se distribuyeron por todo el municipio. Estuvimos averiguando sobre los combustibles, el desabastecimiento, estuvimos averiguando sobre productos principales de la canaza familiar, se visitaron la central de abastos, centros comerciales, grandes supermercados, tiendas, placitas campesinas y todo esto para averiguar qué productos se están escaseando. Pues hay algunos productos que, principalmente frutas, verduras, hortalizas que vienen del interior del país, ya se empieza a ver escasez, pero invitamos a la comunidad de Yopal para que compremos productos que producen nuestros campesinos. Ejemplo, la papa está muy cara, no hay paso para traerla, entonces compremos yuca. Ahorita estamos, hay buena oferta de yuca, de plátano, hay oferta de papaya, de piña, de naranja. Entonces, de otros productos, apoyemos a nuestros campesinos a reactivar su economía y con eso también ayudamos a no sufrir tanto la escasez por los productos que no los hay. ¿Están ustedes también articulando un corredor humanitario para poder también ingresar estos productos que están faltando de la canasta familiar y de los principales para la economía de la ciudad? Bueno, sí, hemos realizado al día de hoy un equipo de trabajo con el apoyo del doctor Jimmy Roa, defensor del pueblo, con el doctor personero de Yopal, también allí este equipo está conformado por el doctor Braulio Castellblanco del IFC y el ingeniero Molano de la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento. Igualmente, pues nosotros, Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del municipio de Yopal, donde lo que se busca es hacer un corredor humanitario para poder traer alimento del interior del país. Lo que está desbasteciendo, poderlo traer, igualmente combustible y ayudarle a los productos que en estos momentos que están en Yopal, que están en cosecha en gran cantidad, que también se puedan sacar para el interior del país o para otras partes donde se están comercializando. ¿Qué han podido adelantar con los líderes de la marcha, del paro, para poder que se pueda establecer este corredor humanitario? Bueno, hoy en la tarde se pudo hacer contacto con el señor alcalde de Sogamoso y él va a ayudarnos para hablar con el punto que hay en el crucero, 5 kilómetros acá del crucero, vía Sogamoso-Yopal. Y nosotros por intermedio también de la Defensoría del Pueblo estamos buscando la forma de poder llegar y poder hablar con las personas que están liderando el punto aquí en La Guafilla. Hemos estado todo el día en este trámite, ya pues nos llegó la noche, ha sido imposible poder hablar con ellos, pero no vamos a desfallecer, vamos a seguir intentando, la idea es poder abrir este corredor humanitario y poder suministrarle el alimento necesario para toda la comunidad de Yopal. Doctor Jimmy, de otra parte, ¿cuál ha sido el avance que se ha tenido en reuniones o en mesas de trabajo con los propietarios de bares nocturnos o el sector comercio nocturno de la ciudad? Bueno, esta mañana hubo una reunión del gremio nocturno, también de los vendedores de comidas rápidas, comidas callejeras, donde estaban preocupados y querían plantear algunas estrategias para ellos no sentirse tan afectados, ya que pues este gremio siempre los toques de quedas y todo lo que se implementa para protegernos, pues a ellos este gremio es el que primero tiene que cerrar el último que tiene que abrir y siempre llevan la peor parte. Entonces ellos tenían unas estrategias, el día de hoy tenían una reunión aquí, ellos con la gobernación nos habían informado, pues en este momento estamos por aquí en el sector esperando a ver de la reunión si se va a realizar o no y con mucho gusto estamos para apoyar todos los renglones económicos del municipio. ¿Ustedes le han brindado oportunidades a varios comerciantes? Sí, claro, hemos estado trabajando con ellos, hemos hablado, hemos articulado muchísimas actividades y pues hemos también abierto puertas para que ellos puedan también interactuar con otras dependencias o con otros renglones que les sirvan y los ayuden para que puedan ayudar a mitigar este impacto. Gracias. 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 Gracias.